Hola Pixi, ¿cómo estás Pixi? Aquí Dulzura te traigo una mini tirada. Esta tirada yo la titulé Mensaje de los Ángeles para ti Pixi porque yo recibí este mensaje anoche Dulzura. Me gustaría darte esta tirada cada semana, así como hoy los miércoles. Hoy es miércoles, por ejemplo todos los miércoles subir. No quiero hacer video más allá de 10 minutos porque es un mensaje de tu ángel guardián Pixi. Lo más largo que lo voy a hacer es de 10 minutos para abajo. Puedo hacerlo menos porque es un mensaje. Lo que quiero Dulzura es que tú llegues a saber, a conectar qué mensaje es ese, a qué se refiere ese ángel que te va a entregar este mensaje a ti. Si esa oración que tú hace unos días hiciste, si es esa señal que le pediste al universo, conecta Pixi para que sepa qué es lo que te quieren decir Dulzura. Pueden hablarte de alguna situación que esté viviendo, pueden hablarte de algún don que tengan, pueden hablarte de una pareja a cielo, tú aplícalo. También quiero que tomes en cuenta que es general. Si quieres una tirada privada conmigo, pues tú sabes que siempre dejo, siempre mi número de teléfono va a estar debajo del video, Pixi. Me puedes enviar un mensaje por WhatsApp o Telegram que yo con mucho gusto te voy a enviar, mi amor, los precios y la información de cómo realizo mis lecturas privadas. Así que en los comentarios, por favor, déjame saber si quieres seguir recibiendo esta tirada una vez a la semana. La mayoría va a ganar, voy a guiarme por eso. Si veo que, si leo más comentarios de que no, pues no la haré, pero si leo más comentarios de que sí, mi amor, la estaré subiendo cada miércoles, excepto la semana que vaya a subir, quien viene hacia ti en un futuro próximo, porque esa lectura yo la realizo una semana sí y una semana no. Por ejemplo, la semana que viene voy a hacer esa lectura, pues yo estaré subiendo esta o lunes o jueves. Debajo del mazo, wow. Uriel. Uriel te dice así, recuerda, Pixi, que debajo del mazo son energías que vienen. Este mensaje que el arcángel Uriel te quiere entregar, Pixi, lo vas a necesitar en un futuro próximo. Sobre todo para esos Pixi que estén iniciando trabajo, para esos Pixi que estén abriendo la puerta de su negocio, X. Porque Uriel es el arcángel protector de la tierra, es el que te ayuda con tu finanza. Él te asegura, mi amor, estoy contigo, te va a ir bien, atrévete a por ello porque te va a ir bien. Y si es un don que tiene, atrévete porque te va a ir tan bien que vas a vivir de esto, Pixi. Vas a vivir de ese don que tienes ahí. O sea, vas a ayudar a otras personas, pero a la vez te vas a ayudar a ti mismo, a ti misma, Pixi. Tus emociones son sanadoras, lo cual te permite abrirte a un amor mayor. Yo te ayudaré a eliminar de tu corazón y de tu mente la ira y la incapacidad de perdonar. Tienes que darle un perdón a algo o a alguien. Tienes que perdonar una situación en tu vida. Puede ser de tu niñez, puede ser de tu juventud, puede ser amorosa, pero tienes ya que perdonar eso para poderlo sanar y dejarlo atrás. Y, wow, es un ángel que te va a entregar este mensaje de dulzura, Indriel. Indriel, Indriel te dice así, Pixi, eres un trabajador de la luz. Dios necesita que proyectes tu luz y amor divino como un ángel sobre la tierra y todos sus habitantes. Eres un ángel encarnado, Pixi. Eres un ángel encarnado. Y nuestro Padre amado te está diciendo a través de Indriel que ya es hora, ya es hora, dulzura, que ayudes a las personas con ese don tan hermoso que tiene, como los ángeles te han ayudado a ti. Ese don, mi amor, que puede ser la clarividencia, puede ser sanar, el sanar con tus manos, el sanar con tu palabra, Pixi. Espero que lo hayas descubierto. Si no, dulzura, pues haz una meditación. Haz una meditación. Comienzas a meditar para que conectes con tu yo, con tu yo superior. Y ahí te vas a dar cuenta, cielo. Pídele a los ángeles que te muestren tu don y que te ayuden a desarrollarlo. Y créeme que a través de la meditación ellos estarán, dulzura, mano a mano contigo. Pero, toda tarotista tiene un maestro. Un maestro carnaz, sí, de carne y hueso, acá en este 3D. Yo no puedo decir que yo tengo un maestro. Mi mamá si hubiera estado viva hubiera sido mi maestra. Y desde el más allá lo fue. Desde el más allá lo fue. El último sueño que tuve con mi mamá fue ayer. Fue una revelación increíble. Con respeto a una hermana mía. Y, pero, en este camino en donde yo estoy, la ayuda más fuerte, quien a mí me ha ayudado a orientarme, a no desesperarme, a atreverme a hacer esto, fueron los ángeles. Fueron los ángeles. Yo duré mucho. En 49 suscriptores. Mucho, mucho, mucho. Y si yo le digo que yo me desesperé, si yo le digo que yo me decepcioné, que yo quise tirar la toalla, no. Porque ellos no me dejaron. Se la pasaban el día entero enviándome mensaje. Sigue trabajando. Estamos contigo. Tu trabajo será, será inmensamente recompensado. Ah, por ello. Mucha gente te necesita. Vas a ayudar a muchas personas. Y la verdad que yo, yo he llorado muchísimo de alegría leyendo comentarios ahí de personas que me han comentado. Mi vida es otra después que te escucho a ti. Me hiciste el día. Me hiciste el día. No te imaginas lo triste que me desperté. Y no te imaginas lo que me he reído contigo. No sabes cuánto he sanado después que estoy en tu canal. O sea, o sea, el tú, el tú leer comentarios así y mayor. Yo no te digo, yo he leído comentarios despertivos, pero muy poquito. Muy poquito. Mayorías son tan bonito. Y mis ángeles, antes de que todo esto me sucediera, ya me lo habían dicho, pizza. Entonces, dulzura, déjate guiar. Déjate guiar. Si tienes a alguien que te ayude físicamente, aprovéchalo y a por ello, pide la ayuda. Pero si no tienes a nadie, yo no tuve a nadie que me ayudara. No lo tuve. Mi mamá pudo haberlo hecho, pero mi mamá ya no está aquí y me ayudó como quiera. Pero yo me aferré a ellos y créeme, mi amor, aquí me tienen ellos contigo, Pizzi. Me han ayudado a crecer. Soy otra mujer. Soy otra mujer. Mucho mejor, más mejorada. Ahora veo la vida con amor y a las demás personas con un amor, con una luz que antes no la veía. Ahora no me creo digna de juzgar a nadie porque yo no sé lo que hizo actuar a esa persona de esa manera. Cuando sé de alguien que ha hecho algo muy feo, más bien le mando luz y le pido a Dios compasión por esa persona porque no sé lo que esa persona lo llevó a actuar así. pero antes cuando me enteraba por ejemplo que alguien violó a una niña, que alguien le pegó a un anciano, que esas noticias tan horribles que nos ponen tan mal, hijo de su madre, ojalá en la cárcel lo piquen. Esas son las cosas que decimos. Yo ya no, no puedo decir eso. Ya no me sale. Ya no me sale. Le mando luz y pido compasión a Dios por esa persona porque yo no sé que lo llevó a esa persona a actuar así. No lo sé. Para yo juzgar. Entonces, ¿quién me enseñó eso? Ellos. Ellos. Entonces, dulzura, si no tienes a nadie quien te ayude, ellos están contigo y ellos te van a ayudar. Debajo del mazo, visión, Dios mío. Pixi, te vas a hacer famoso, famosa con lo que sea que estés haciendo ahí. No sé cuál es ese proyecto, pero te vas a hacer famoso. Te vas a hacer famoso, mi amor. Deja estar la situación. Yo no sé por qué me dan mucho ese mensaje que te harás famoso. Déjalo estar. Sigue trabajando. Sigue luchando por ello. Sigue luchando por ese sueño porque te vas a hacer famoso. No sé si es cantante, escritor, lo que sea que vayas a hacer. Ojalá sea ingeniero. Si es ingeniería, si es medicina, te vas a volver un médico famoso, te vas a volver un ingeniero famoso, te vas a volver un cantante famoso, un escritor famoso. Si es YouTube, te vas a volver una YouTube, un YouTuber famoso. Pero a por ello, solo necesitas visualizarlo y a por ello, porque estás listo para ello. Visión. Una actitud positiva requiere de una visión positiva. Visualiza a cada persona de la situación por la que está pasando rodeada de amor y de luz. Asegúrate de hacerlo también contigo mismo. Tu amor tiene el poder de influir y transformar a los acontecimientos futuros. ¡Wow! Y déjalo estar. No sirve de nada intentar escalar una montaña descalzo. Vuelve a empezar. Renuncia a tus exigencias. Hay un camino más sencillo. Cuando llegue el momento, ese nuevo camino aparecerá. Este mensaje te lo entregó el alcángel, el ángel Indriel. Él es un ángel. Eres un trabajador de la luz. Dios necesita personas como tú. Recuerda eso. Eres un trabajador de la luz. Pixi. ¡Wow! La tirada, el mensaje más largo es el tuyo, Pixi. Pero necesitaba decirle eso a alguien ahí. Necesitaba decirle eso a alguien. O ya tienes mucho tiempo con algo que estás haciendo y quieres tirar la toalla. No lo hagas. No lo hagas. Te digo que yo pasé mi amor mucho. Mira, sigue trabajando y tiene que ver con la comunicación. Y esa distancia, sea mi vida. Si eres youtuber, si eres youtuber, deja de mirar eso que quiere a lo lejos y a por ello. Deja de verlo a lo lejos. Siento con este tres de basto que simplemente te sientas a soñar. Y ya de por sí, los Pixi son soñadores. Por eso, por eso la luna te representa, mi amor. Porque vives en la nube. Pero cuando Pixi está en la nube, es que está soñando con algo que quiere. Se está imaginando algo, algo que quiere o alguien que quiere. Deja de imaginar eso. Ya deja de verte, no sé, cantando para millones de personas o millones de personas leyendo ese libro o se me está haciendo largo el video pero me vale madre, necesito decirle esto a un Pixi o no sé, esa canción, mi amor, que se la vas a vender a un artista famoso y se va a pegar y te vas a volver un compositor famoso. Ya deja de verlo, deja de soñarlo y ya por ello atrévete, trabaja, comienzas a trabajar con ello. Busca ese equipo que necesitas si no lo tiene y si lo tiene pues a trabajar con ese equipo porque necesitas un equipo para esto que está proyectando, para esto que quiere y ten paciencia, ten paciencia porque lo vas a ver, lo vas a ver y si te dejas guiar por Los Ángeles ellos te van a ayudar a que no te desespere, a que no te, porque les digo yo duré mi amor mucho más, adiós, pero yo empecé como en marzo, en mi primer video pero no lo pude, no lo pude vainita porque hablaba de la pandemia, pero el que subí, creo que fue en abril que lo subí, oye, y yo vine, yo vine a tener como mil suscriptores, fue como para mayo, una vainita así, yo vine a monetizar el canal como a final de mayo porque eso, y mi hermana, mi hermana lo logró mi amor, en menos de un, como en menos de un mes, la cantidad de suscriptores para ella monetizar el canal, lo que le faltaba a ella era la hora de vista, pues yo le, yo, pero mi hermana, yo la promocioné, tuvo mi apoyo, yo llegué a YouTube solo con el apoyo, con el mejor de todos que fue este, fue este, mi hermana tuvo la ayuda de los ángeles y la tiene todavía, pero la promoción que yo le he dado en el canal, su canal se llama Taró la diosa del amor, se llama el canal de mi hermana, la Creta, que lejos se me fue, mira, separación dolorosa, tiene, estás viviendo una separación con alguien que te ha dolido mucho, tal vez esa persona está a la distancia, tal vez mi amor, quieres comunicarte con esa persona, pero no te atreves, Pichy, hazlo mi amor, no estás solo, si necesitas comunicarte con alguien, por favor, acaba ya con este dolor, no estás solo, pide, que te van a ayudar, vamos mi amor, vuelve a enamorar a esa persona, o esa persona, cielo, te va a volver a enamorar a ti, Pichy, hasta aquí te lo dejo, la pepa, dije que no iban a ser más de 10 minutos, hice 15 contigo, pero necesitaba decirle eso a un Pichiano ahí, mi amor, si te gustó, dale like, si no, cielo, déjalo pasar, recuerda ir a Instagram, la luna de brauno, tiene mismo logo del canal, para que no te pierdas, voy a ver el horóscopo de la 48 horas, y también Pichy, si quieres una tirada privada conmigo, recuerda, debajo del video está mi número, escríbeme por WhatsApp, Telegram, que con gusto te voy a decir los precios y cómo realizo mi lectura, comparte, dale like, te amo.